La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de delicateses y productos gomé. Visítanos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488 Marbella. Tenemos servicio a domicilio. La familia Corbacho les desea una feliz feria.